Hola que tal a todos, bienvenidos a Cicling Sport, ha concluido la etapa número 2 del Tour Down Under, estamos aquí en el último kilómetro, tenemos ahí se alcanza a ver a dos que lo intentaron en solitario, se trata de Queens, Seamos y de Tronchon y atención que lo que vamos a ver es una cosa fuera de serie, este ciclista es una bestia, es un desparapajo, que ataque tan bestial el que ha lanzado, esto es una mezcla como de Tadej Pogacar y Matthew Van Der Poel, ahí en la parte de abajo, en la parte derecha, ahí está el corredor del UAE, la nueva figura del ciclismo, Isaac del Toro vamos a ver lo que hace este ciclista, es una barbaridad y arranca el pelotón en busca de los dos fugados de Queens, Seamos y de Tronchon y aparece aquí el corredor 7 del UAE, Isaac del Toro, vean que ataque tan bestial aquí le llega enseguida a los dos que intentaron irse en solitario, los agarra, les dice hola, bye bye y arranca Isaac del Toro, ustedes se imaginan a este ciclista en el Tour de Francia con Tadej Pogacar miren esa velocidad, esa fuerza, oye ya era el final de la etapa y con una pela que se dieron en el kilómetro 8, donde todo el mundo quedó regado, era ataque tras ataque y miren la fuerza, la violencia con que Isaac del Toro va hacia la meta y quien lo persigue, nadie ahí lo vamos a ver, va en solitario, que desparpajo de ciclista oye, yo me pinto este ciclista en el Tour de Francia con Tadej Pogacar los dos atacando a Vinegar y a Primoz Roglic uff, que barbaridad, que opinas de este ciclista, escríbeme aquí en los comentarios ahí viene Isaac del Toro, la nueva figura del UAE oye, 20 añitos oye, mira, ahí está, ve, últimos 300 metros, ve últimos 300 metros, o sea, desde donde lanzó su ataque que barbaridad, recuerdo que en sus últimos, en un último año de Fernando Gaviria en el UAE, intentaba hacer los ataques a 300 metros lo intentaba y siempre lo agarraban al final y este corredor lo hizo, uff mire qué velocidad el pelotón va por él, pero no puede ir últimos 200 metros y sal del Toro, va a ganar la etapa vea, mira hacia atrás, ya sabe que va a ganar la etapa te da el lujo de alzar los brazos antes y ahí está, corona oye, qué ataque tan bestial, qué figurón este Dios mío, todo el daño que puede hacer Isaac del Toro junto a Tadej Pogacar ¿te gustaría ver a estos dos ciclistas juntos? ¿A quién no? Claro que sí Uy no, qué barbaridad qué ciclista, una nueva figura nace aquí Isaac del Toro aquí está, Isaac del Toro 3 horas, 29 minutos y 37 segundos segundo lugar para Corbin Strong tercero para Steven Williams cuarto para Vinian Girmay que siempre está allí quinto para Khaled Edwan sexto para Lars Bowen séptimo para Rubén Guerreiro octavo, Danny Van Poppel noveno más Kanter y décimo, Lawrence y aquí tenemos más clasificaciones aquí está este ya es la general la general Isaac del Toro se va a vestir con la camiseta de líder segundo va a ser Corbin Strong a 2 segundos tercero este es el podio tercero Vinian Girmay a 7 segundos cuarto Steven Williams a 7 segundos quinto George Zimmerman a 8 segundos sexto Finn Lachlan Foss Fischer Fischer a 8 segundos séptimo Luis Barre a 9 segundos octavo Khaled Edwan a 10 segundos noveno Jonathan Narváez también lo intentó se fue con Lucas Plank pero desorden no se hablaron muy bien y los agarró el grupo a eso de 8 kilómetros décimo Danny Van Poppel a 11 segundos y hay más clasificación ahora viene aquí la camiseta de los jóvenes Isaac del Toro también la va a reclamar segundo Lawrence Pitié a 11 segundos tercero Bastien Tronchon Tronchon ese fue el que lo intentó ahí en el último kilómetro con Queen Simons más más clasificaciones tenemos por acá la clasificación aquí está de los puntos Vinian Girmay primero con 41 puntos segundo Corbin Strong 39 y Khaled Edwan 37 ahí tienes hasta el puesto 10 que lo cierra Jonathan Narváez y ahora viene la clasificación de la montaña aquí está primer lugar para Luke Bronze Bronze 23 puntos segundo para Yardi Christian Vanderlick 17 puntos tercero Luis Barré con 6 puntos oye qué barbaridad de ciclista qué potencia qué fuerza hoy la etapa número 2 salida en Norwood llegada en Lovetal ahí podemos ver habían dos sprints bonificables oye y los que saben no me han respondido en la primera etapa les pregunté qué significa la F esa que sale allí a ver los conocedores del ciclismo ahí está y la etapa número 3 la etapa siguiente es así de 145.3 kilómetros con un desnivel positivo de 2211 metros también tiene dos sprints bonificables tiene ahí dos repechos montaña el primero es del 60% de gradiente y el otro es del 2,1% ahí está oye la pregunta del millón qué opinas de este ciclista la nueva perla del ciclismo y la tiene el UAE Isaac del Toro ahí está el ganador de la etapa en el día de hoy oye me dejó con la boca abierta este muchacho solamente 20 añitos qué barbaridad déjame tu opinión ahí en los comentarios si te gustaría ver a este ciclista junto a Tadej Pogacar en el Tour de Francia que locura irán hacer estos dos con la vida de este ciclista y la nueva Gracias.